Pues todo mundo andaba, yo creo, por el aeropuerto del barrio, porque nos encontramos también al Cristian Estrada. Es que es puente. Y ya ven que trae chisme, porque dijimos, a ver, vamos a verlo, porque, pues, primero... Bueno, el puente yo ni salí. Es puente para los normales, porque uno aquí está en vivo, 4.47 de la tarde, en vivo. Bueno, nos encontramos a Cristian Estrada, el primer eliminado de la Casa de los Famosos, y ahí le dijimos, a ver, ¿qué está pasando? Porque hay mucho rollo en cuestión del hijo que tienes con Fer, Fer, el pequeño Leonel, sí, sí te haces cargo, ¿no? Él dice que sí hubo un acuerdo, que soltó la anita, o bueno, que él propuso cierta anita a Fer, de hecho, nos revela hasta la cantidad, pero lo peor es lo que viene, porque dice que Fer sacó al niño sin su autorización del país y que por eso ya tiene una alerta migratoria. Vea. A poco más de un año de haber denunciado a Cristian Estrada por presuntamente intentar quitarle al hijo que tienen en común, Ferca y El Modelo continúan en una batalla legal por la guarda y custodia y la pensión alimenticia de Leonel, guerra a la que, según el dicho de Cristian, desea poner fin. Mi hijo siempre ha sido mi prioridad, mucha gente lo sabe y yo lo único que digo es la verdad, ¿no? Solamente la verdad, pero pues, ¿qué te digo? Ya le ofrecí y traté de llegar a un convenio. Todo se me hace injusto que me pidan 70 mil, 80 mil pesos para ver a mi hijo, ¿no? Entonces, yo voy a cumplir con mi deber como padre y estar por mi hijo. Entonces, yo le mandé el acuerdo, ¿no? Yo le ofrecí, le ofrecí, se lo voy a decir a todos lo que yo le ofrecí, ¿no? Yo le ofrecí seis cosas. Una, yo le ofrecí 15 mil pesos mensuales al niño. Le ofrecí todo el año del niño del seguro médico, obviamente. Le ofrecí los estudios escolares, yo me iba a encargar. Toda la ropa yo se la mandara de Estados Unidos. Vacaciones con papá y vacaciones con su mamá. Comida, pañales, 50 y 50. Entonces, yo no lo veo porque dice que no le quiere nada al niño si ella la que no quiere firmar. Yo lo único que quiero es formar parte de la vida de mi hijo. ¿Cómo si meto a otro tipo, pero al papá no? Derivado de la relación sentimental que Ferca tiene con Jorge Loza, el vínculo entre el actor y el pequeño Leonel ha ido creciendo. Situación que, al parecer, no tiene del todo contento al padre del menor. Nada, no tengo nada que decir de este tipo, no tengo nada que decir. Yo, la verdad, sí me río de eso. Está bien, o sea, que lo pasé, que hagan lo que sea. No, pues lo conocía, no, lo conocía. Yo no soy así. Obviamente, sí, si está peando el niño, se le agradece, por supuesto. Yo, si no tengo un rencón, no tengo coraje, es pareja de la madre del niño. Por supuesto, 100%. Es pareja de la madre del niño. Entonces, con él yo no tengo nada. Yo lo único que busco es formar parte de la vida de mi hijo como un tumpa. ¿Pero cómo dejo? ¿Te emocionada esta visita para ver a tu hijo, Cristian? No, pues me voy dando cuenta que lo sacaron del país. Entonces, sí le digo, todos se lo dejo en manos de Dios y en manos de mis abogados ya se están encargando de eso. ¿Pero sacarlo del país a ti te tuvieron que pedir permiso, no firmarte? Para que les quede claro, sí, yo como papá, igual estoy aquí, vengo a las galas, pero también mi prioridad es con mi hijo. A mí no se me dio el consentimiento que sacaron a mi hijo del país. Las autoridades de Estados Unidos me dejaron saber a mí que el niño salió. Hay una alerta migratoria, sí lo hay. Entonces, yo espero que la madre se disculpe y quiera llegar a un acuerdo porque es que yo no quiero que le vaya mal a su mamá, yo no lo quiero. Yo creo que la señora pensó que yo iba a seguir dentro de la casa de los famosos y quiso aprovechar, pero mira, Dios es grande, por eso salí de la casa, no sé. No, bueno, salió porque no votaron por él. Sí, claro, ¿qué pasó ahí? No, porque Dios no tuvo nada que ver ahí, ¿eh? No metan a Dios en estas situaciones. O sea, no contaditos los días que lo quisieron ver ahí a Cristian. Pero, ¿qué dice? Ni los influencers sabían quién eran. Oye, miren, sí, quiero platicarles esto. Desde hace, ¿recuerdan ustedes cuando Cristian llegó a México y que las cámaras lo captaron en el aeropuerto y él decía, vengo a ver cosas de mi hijo? No era cierto, él iba justamente a internarse en esta casa donde él esperaba durar más tiempo. En ese momento yo hablé con Fer y le pregunté, oye, ¿él en este momento que pisó suelo mexicano acudió a los juzgados, te buscó a través de sus abogados? Dice que no, que incluso dos meses antes había una reunión para llegar a este acuerdo donde ya ven ustedes que Fer ya le había bajado un poquito de tueste, ya sus conversaciones o declaraciones respecto a él eran más mesuradas porque iba a haber un convenio, pero que él la dejó plantada a ella y a los abogados también, ¿ok? Pero ahí te va, ahora le vuelvo a marcar a Fer por esta situación que está diciendo Cristian y su respuesta es esta. Es muy fácil, si el niño tuviera una alerta migratoria, simplemente no lo hubieran dejado salir. Regresando, dice Fer, va a hablar con nosotros. O sea que se le está pasando muy bien y dice que es mentira. Fer, ¿qué está...? Está de viaje, en efecto. Sale con el niño, sale de viaje y le explica... Está con el niño de viaje. Claro. ¿Y no puede hablar con nosotros? No, no, no quiso. ¿Cinco minutos? ¿Quién sabe hasta dónde esté? Pues eso lo digo yo, pero... Por tema de horarios y demás, porque, bueno, yo veía que... Pues yo creo que ella quiere ser una persona. Pero si estás despierta, hace tres minutos que le contestó a él, pues hablar. No, 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 esto fue antes, ¿no? Pero bueno, ojalá que hable, ¿sí? Porque estamos escuchando a Cristian y para extender las dos versiones. Porque ahí sí creo que es más tema de abogados, yo desconozco. Entendía que si tienes el pasaporte, pues sales y ya. Eso supondríamos nosotros. Para el pasaporte sí es importante tener la firma de los dos padres, si es que no se ha perdido la patria potestado, la tutela, se necesita la firma de los dos para que puedan sacar el pasaporte. Y una vez con el pasaporte, según yo, quien tiene al niño, lo puede sacar sin ningún problema. Sí, yo también. Pero ahora también creo yo en esta parte, y sí lo tengo que señalar, cuando Cristian se refiere a Jorge Loza como el otro, yo creo... El tipo. El tipo ese. Yo creo que ahí, si tú eres padre y estás viendo que el tipo ese es el que está en convivencia y viendo por el bienestar de tu hijo, pues al contrario, agradecerle, ¿no? Al final, el pleito es con la madre, la discusión es con la madre y a la persona que es ese hombre que decidió de corazón por el momento estar en educación y todo el tiempo que la relación dure, que esperemos ya para siempre, formar parte de la vida del niño, pues al contrario, yo creo que como padre agradecido deberías de estar de que le está dando cierta protección y tú luchar por también pertenecer a ese espacio. Oye, Jorge Loza, incluso estando aquí, dice, no, yo lo que le quise decir a Cristian es que se está perdiendo grandes momentos de su hijo. Ajá, y yo sí creo que lo dijo en buena lida. Ahora, tal vez el señor Estrada no lo sepa porque no tengo idea yo o que cuide de algún sobrino de más, pero, ah, la crianza es de 24 por 7. O sea, una persona que está en el caso de Jorge Loza compartiendo esa responsabilidad con Ferca, de verdad debes agradecerle porque no hay descanso cuando se trata de criar a un niño.